perdón perdón hola muy buenas pues nada aquí estamos con uno de las comprobaciones de rendimiento a ver qué tal va con una gráfica 1070 el juego de anthem con todo al tope entonces bueno el juego se está el juego se está ejecutando desde el disco externo conectado por usb y a la izquierda podemos ver todos los detalles de rendimiento y tal que yo sepa está instalado en el de usb el sistema tiene tiene un i5 8600k y una y una nvidia 1070 de 8 gigas entonces bueno el objetivo es ejecutarlo todo a máxima potencia posible y a ver qué tal se comporta no controles vídeo aquí vale está puesto a 4k sin bordes para poder mostrar detalles y demás sincronización en vertical quitada para que pueda superar los 60 fps y con todo en ultra de acuerdo todo en ultra directamente en lo máximo posible así que bien estamos aquí a alguien se le ha caído un poquito de granizado y griega para hacer la expedición vale hace un montón que no juego así que vamos a darle seguimiento evaluarte legendaria un poquito de juego libre vamos a ver desde aquí desde ruina de la academia dificulta en fácil si no necesito que me estén reventando y el juego hacer en matchmaking vale ha cargado bien rápido si veis que el disco es el que pone hdd está en funcionamiento es por la grabación esta es curioso que durante la carga llegue a 200 fps o haga caídas a 50 normalmente otros juegos durante la carga suelen hacer caídas bastante grandes de fps pero es normal porque es solamente la pantalla de carga pero bueno parece que va a dar picos interesantes de fps vamos a ver, vamos a ver vale, ya cargó, perfecto ahora solo falta recordar cómo se manejaba esto bueno, de momento va a 40 y pico fps vale, a lo menos me acuerdo había que bajar y tal vale parece que hay enemigos o algo por activa uy, se me ha quedado atascado el gatillo vale, desatascado vale, vale opa qué fue eso vamos a darle caña bien, perfecto a ver, ¿qué más? bien Estoy jugando con mando, por eso de que se me había atascado el gatillo Lo que no tengo muy claro todavía es como era el cuerpo a cuerpo, pero bueno No me lo esperaba, yo subí Parame A ver, por aquí Opa Vale, un poquito de ácido de erbuena Siempre ayuda al personal Creo que me han congelado un poco Vale, perfecto Me he desperdiciado en la definitiva en 4 tiros a los que no me he dado precisamente Le hice un headshot al pobre Queda alguien vivo No, no queda nadie vivo Bueno, vamos a seguir explorando un poquito Ahí veo un punto rojo Vamos a ir a por él De momento en principio el rendimiento está yendo bastante bien Bien, hay lluvia, hay un poquito de todo Hay acción No se nota así nada especial Una caída de FPS importante Una por el estilo Aunque en los números se podrá ver mejor Se ve que la gráfica está funcionando a tope Se ve que la gráfica está funcionando a tope que ya no da para más Estando a 2k con todo en ultra Pero bueno, igualmente va bastante bien Lo bueno sería comprobar que tal se maneja con más jugadores Pero... Siendo Anthem Lo raro es que me encuentre alguien Muy raro sería Qué extraño Detecto una señal que no reconozco Ah Guay, está bien sabrosa No voy a ir hacia la señal, voy a cargarme estos dos No sé Muchas gracias No sé Lo digo No sé Lo dijera Si Lo digo Quédalo Lo digo Lo digo En principio lo interesante sería tener más o menos los 60 pps, pero por lo menos en ningún momento ha caído de los 30. En fin, más o menos los aceptables. ¡Uy! Quería subirme ahí encima y no... y no calcule. ¡Uy! ¡Uy! ¡Pah! Podría ir mejor, pero siendo un título triple A y que... y bueno, siendo Anthem, es raro que vaya... que vaya mejor de lo que está yendo ahora mismo. Así que en principio yo creo que podemos ir dándole fin a esto. Vale, el aviso... el aviso de tiempo. Vamos a darle fin a ese. Y nada, en principio parece que el juego va bien. Obviamente se podría ir mejor, pero no hay caídas impresionantes. Lo que sí se nota es el calorcito de la gráfica, a 72 grados casi continuos y al 100% de uso. Así que nada, finiquito por aquí el vídeo. Y... ¡Adiós!